Buenas tardes, buenos días. No sé en qué horario saldrá esto a todos mis queridos compañeros y compañeras del Grupo de Puebla. Desde aquí, desde Buenos Aires, lamentando no poder estar allí, créanme que tuve todo el deseo y toda la vocación de acompañarlos. Estamos celebrando cuatro años del Grupo de Puebla. Una idea que nació una vez que hablando con Marco, mi querido Marco Enrique Sominami, amigo de siempre, le decíamos, che, ¿por qué no empezamos a hablar a los amigos en un tiempo en que América Latina estaba totalmente cooptada por el conservadurismo, por el trampismo? Eran los años del Grupo de Lima, eran los años de permanente ataque al Marcosur, eran los años de destrucción del UNASUR, de olvido de la CELAC. Y nos pusimos a trabajar, y yo realmente me siento muy feliz viendo que hayamos podido convocar a tantos hombres, a tantas mujeres de la política latinoamericana, de España, como el querido José Luis Rodríguez Zapatero, y que entre todos podamos ir pensando un tiempo muy singular que nos toca atravesar, que es este tiempo de la historia, de este mundo. El mundo, la verdad, está cambiando, geopolíticamente está cambiando mucho. Y en verdad ese cambio no puede pasar inadvertido sobre nosotros. En realidad, es imposible seguir pensando en una América Latina desunida. Es lo que más quieren en el norte del mundo. Unión a América Latina que nos integre, que siga dispersa respondiendo a intereses distintos. Sin embargo, yo creo que lo que nos está demostrando la experiencia es la necesidad de unirnos como región para que de ese modo podamos tener más fuerza para poder hacer frente a los debates que el mundo del presente nos propone. Como ustedes saben, estoy terminando mi mandato. Pero que termine mi mandato no quiere decir que he decidido pasar a retiro. Voy a estar más que nunca trabajando al lado de los que seguimos pidiendo un mundo más igualitario. Una región, una América Latina más unida. Una justicia mejor. Una mejor democracia en tiempos en donde las voces de desaliento con la democracia parecen proliferar en todos lados. Demos un ejemplo de lo que podemos hacer. Hagamos lo que tengamos que hacer para que tanta injusticia se termine. Levantemos nuestra voz. Hagámonos oír. Si algo valioso ha tenido este grupo de Puebla que hace cuatro años atrás pensamos con Marco es que ha logrado imponerse y tener un lugar en el mundo de las naciones libres. Y su voz empieza a escucharse en toda la región. Pongámosle fuerza. Sé que allí hay hombres y mujeres más que calificados para poder llevar adelante este debate. En ese debate cuenten conmigo hoy y siempre. Hasta que llegue el momento en que en África todos tengan electricidad. A nadie le falte un pan en el mundo y donde el mundo sea algo mejor de lo que hoy es. Los abrazo y les mando todo mi cariño. Hasta pronto.